Hey, hola a todos, yo soy Kabuhi, bienvenidos a otro vídeo para el canal Y bien, hoy estamos en un vídeo super super especial chicos Porque esto es un vídeo tanto de un sorteo por los 900 suscriptores Tanto para avisaros de que este domingo el canal hace un año chicos Un año que ya estaremos aquí juntitos Y para celebrarlo vamos a hacer un directazo de 8 horas aquí en Youtube Este domingo chicos, domingo 20 de junio No os lo podéis perder, empezaremos desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde Sin parar, jugando a diversos juegos Pero ahora, lo importante, ¿y este sorteo de 900 suscriptores qué es? Pues chicos, como sabéis, yo de la isla me voy a deshacer de Narciso Pero no quiero que se vaya al limbo Entonces lo que voy a hacer es sortear a mi Narciso, al Narciso de Jade A vosotros, a uno de vosotros Y el ganador se dará en ese directo especial de 8 horas ¿Vale? Se dará el ganador el domingo Pero, y ahora me diréis, pero Kawif, ¿y cómo participo? Pues mira, es super fácil Solo tenéis que dar un super like, tenéis que haber dado like Tenéis que estar suscritos y comentar en los comentarios la palabra participo Ya está, solo la palabra participo, sin nada más ¿Vale? Un comentario que solo ponga participo El ganador o ganadora que se va a llevar a mi Narciso a su isla Así que nada chicos, espero que os haya gustado un montonazo este vídeo Si es así, dejar vuestro super like, suscribiros aquí abajo Compartir el vídeo con todos vuestros amigos Para que se enteren de este pedazo de sorteo Darle a la campanita para que Youtube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo Y decirme aquí abajo en los comentarios la palabra participo Si queréis estar participando en este gran sorteo Además, acordaos de que tenéis que dejar vuestro super like y estar suscritos Así que nada chicos, nos vemos el domingo con el pedazo de directo de 8 horas ¡Adiós!